Música Dejamos hacer tiempo, pero llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver, y volver, volver Volver, a tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estén, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo, pero llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver, y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estén, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Volver, a tus brazos otra vez Me trajo problemas, a través del vaso ya miro mi cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime, cantinero, tú sabes de peda A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y él quiere volver, mejor es que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar tus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Quisiera morirme en una borrachera Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime, cantinero, tú sabes de peda A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y él quiere volver, mejor es que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar tus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Unido a un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor, una deidad Que sea, como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que tenga por amor